Este minuto del segundo tiempo, tiempo de Médica Uruguaya. Va a levantar Alberti. Acompáñale en segundo palo ahora a Martinizio. Viene el centro de Alberti. ¡Valdés! ¡Gol! 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 De Boston River, de Valdez, de Carlos Valdez. Apareció, señores, y la mandó a guardar. A los 15 del complemento, ahora se pone activo del empate de Boston River, que pierde 2 a 1. Y con mucho tiempo por delante, aprovechando una de las herramientas que mejor le sientan a este equipo de Boston River. Y que tiene que ver con la pelota quieta. De tiro de esquina, bien ejecutado, cae al corazón del área. No hay una reacción ni rápida ni efectiva del fondo danubiano. Y aparece Valdez con su carpeta para colocar el costado de su botín derecho.